Cuando salgo a campear en mi corazón blanco No hay achero para hacer Tu inocencia me enamoro Y llegaste a mi corazón Toro mañero, rocillo, por pasador guampa entera Jamás cruzo la galera pa' pastear en campo abierto Y andaba en lo más espejo bramando como una fiera Bueno, hola, ¿qué tal amigos? Soy Lázaro Caballero de Formosa, Argentina Y estamos aquí en el Hotel Rancho Olivo La verdad, un hotel de primera, un hotel de lujo Un hotel cinco estrellas, una atención espectacular La hospitalidad que tuvieron hacia nosotros es excelente Así que bueno, agradecidísimo y súper recomendadísimo Este hermoso hotel, invitamos a toda la gente que se llegue hasta aquí Hasta Villamonte, que visite Hotel Rancho Olivo Aquí en Villamonte Como me cuesta aceptar que otros labios te besó Que tu cuerpo se entregó a otro hombre en silencio Nos esperamos aquí en Hotel Rancho Olivo Toro Mañero Rosillo